En este momento es tan importante como ayer fomentar políticas que busquen mayor lecturabilidad en nuestros países. ¿Y por qué digo que es más importante hoy que ayer? Porque hoy estamos en un momento de quiebre. Hoy hacemos un tránsito de lo analógico a lo digital que lo repetimos todos, todos los días, los medios, las personas, común y corriente. Pero eso tiene un significado profundo en el comportamiento de la sociedad. Y eso hace, por ejemplo, que nosotros perdamos los lectores que ayer tuvimos asegurados en el mundo del libro en papel y que hoy los podamos perder. Las cifras nos dan tranquilidad porque dicen que hoy se ve más que ayer. Y por fortuna esta situación se ha ido remontando y todas las informaciones van en ese mismo sentido. ¿Desafíos? Muchos. Primero porque, vean, han aumentado el número de dispositivos. Los censos de todos los países nuestros en relación con la tenencia de dispositivos digitales, por ejemplo, como son los teléfonos móviles, nos indican que hoy, por ejemplo, como pasa en Argentina y pasa aquí en Colombia, superan en grandes cantidades el número de habitantes, el número de celulares. En Argentina, por ejemplo, son 10 millones de celulares más que habitantes. Con lo cual, entonces, la mirada es allí. Porque la gente, cuando dicen, se está leyendo más que ayer, ¿lo está haciendo dónde? ¿En papel? No, ciertamente no. ¿En dónde lo está haciendo? En este tipo de dispositivos. En toda esta suerte de dispositivos, porque son muchos y variados. Entonces, eso implica toda una revolución. Crear para esos dispositivos historias. O entender los creadores que tienen que hoy hacer, muy distinto a hacer ayer, escribir para un entorno en papel, para un entorno digital que tiene muchas variables. Teléfonos celulares, tabletas, computadores. Y en todas partes la lectura leída es diferente. Hay que crear los mecanismos para que la gente no se desvíe, no se entretenga. Porque la lectura de ayer era una lectura lineal. La lectura de hoy es una lectura hipertextual, hipermedial. En donde a cada instante, a cada segundo, tú tienes la posibilidad de ir allí y de ir acá. Y si tú no tienes una disciplina en la lectura, te vas. Como nos pasa a tantos, siempre. Y uno termina y dice, uy, estaba en el computador tres horas y a veces no hizo nada. Y mentira, fue hasta el último confín del mundo. Pero aquello que lo había obligado a sentarse al computador quedó relegado. Eso es un riesgo enorme con el cual hay que luchar. Y eso se lucha desde donde? Desde la escuela, desde la familia, para crear ese hábito lector.